Entonces, el tema de hoy, ciencia y filosofía de la ciencia, ¿cómo sabemos que sabemos lo que sabemos? No es que suena como trama lengua, pero no, tiene mucho sentido eso. Y en un principio, en un principio, revisamos las imágenes publicadas en el grupo de Facebook, para el tema de hoy, vimos que entre esas está la imagen de Tijo Brahe, en su observatorio astronómico, o no sé si astrológico, porque probablemente, como mencionamos, la autonomía no existía formalmente, como ahora entendemos, que trabajó sobre la hipótesis de Nicolás Copérnico, publicada en 1843. Entonces, Tijo Brahe trabaja en ella hasta su muerte en 1600, año en el que el filósofo y fraile católico Giordano Bruno es quemado en la hoguera en Roma, acusado de herejía por afirmar que la hipótesis copernicana heliocéntrica era cierta, que la tierra se movía alrededor del sol, el sol estaba en el centro y que el universo era infinito. Por eso lo condenan a muerte en la hoguera. Mencionamos que a Copérnico nunca enfrentó eso. Copérnico fue un burócrata de la iglesia, fue un abogado de la iglesia. De hecho, algunos lo califican, incluso se llamaba hasta como un niño consentido de la iglesia católica. El único que lo criticó fue Martín Lutero, que le llamó hereje y astrólogo adveneviso, como si no supiera de lo que hablaba Copérnico. Que en 1643 logra publicar esa obra precisamente con la ayuda de Joachim Rettigus, que por cierto era luterano y había estudiado en la universidad fundada por Martín Lutero. Curioso, ¿no? Entonces, Rettigus apoya a Copérnico para publicar la hipótesis copernicana o la hipótesis heliocéntrica, que fue apoyada por Bruno, el cual fue condenado, esta es una cruz, no hay ninguna flecha de un lado, condenado a muerte por hereje. Entonces, Tijo Brahe trabaja sobre la hipótesis de Copérnico, llega a un modelo propio, híbrido entre el previo, el geocéntrico y el heliocéntrico, les comenté que deben revisarlo. Colabora con él, Johannes Kepler, quien a la muerte de Brahe en 1600, mismo año en el que es ajusticiado, o sacrificado, no sacrificado porque no fue un sacrificio a los dioses, fue ajusticiado Bruno, muere Brahe tranquilamente en su cama, y las notas son heredadas por Johannes Kepler, quien a partir de él corrige el modelo de Copérnico, llevando al modelo elíptico con el sol en un foco, en uno de los focos de la elipse, y quien aporta algunas evidencias indirectas para confirmar la hipótesis, de Copérnico, es Galileo Galilei, a través de sus observaciones con el anteojo, recuerden que nunca le llamó telescopio, y cuando lo inventó, simplemente lo tomó de los holandeses para usarlo para fines astronómicos, y fue quien presenta las primeras evidencias indirectas que sugieren que Copérnico pudiera tener razón. ¿Qué se requería para que se confirmara la hipótesis de Copérnico como una teoría, y no como una hipótesis, es decir, como una afirmación consensuada de cómo funciona el universo, y no como una idea no probada, sino que tiene que ser probada? Para eso revisaron algunos videos que hablan de estos temas. El primero fue un primer paquete de videos. Antes leímos unos pequeños textos de Edward Wilson sobre los métodos de la ciencia, o el método científico, y cómo funciona la ciencia, y cómo se... Cómo finalmente a partir de todo esto surgió una teoría. Cómo llegamos a conocer o a saber que la Tierra efectivamente se mueve alrededor del Sol junto con las estrellas de los planetas. La teoría heliocéntrica. Para eso se acudió entonces a la construcción de lo que se llama método científico. Bien, bueno. El primer paquete de información en video, son unos videos presentados sobre cárcel, digan, de cárcel, digan, en una... ¿Alguien mencionó? ¿Quién les tocó? Les tocó a ustedes. A ustedes. Bien, ¿qué fue lo que vieron del video de Carl Sagan? O sea, de los videos. ¿Son varios videos o es uno? ¿Alguien comentó algo al respecto? ¿Ya los hayan visto? ¿Qué eran qué? Eran... Bueno, sí, eran pequeños fotos de una actual entrevista. Son fragmentos. Ajá. Son fragmentos de la última entrevista a Carl Sagan en 1996, a alguien que muere por cáncer. A causa de cáncer. ¿Y qué dicen en esos fragmentos de esta entrevista? ¿A qué se le refieren esos fragmentos? ¿Tienen que ver con el tema de hoy? ¿Por qué sí o no? ¿Y por qué sí o por qué no? ¿Tienen que ver con el tema de la ciencia? Nada más recuerden, hablen un poco más. ¡Oh, que se oigo! ¿Tienen que ver con el tema de la ciencia? ¿No más que ser un cuerpo de conocimiento, es como un camino de pensamiento? Sigue, 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 sigue. Bueno, en otro de los videos, bueno, en otro fragmento, menciona que sobre los peligros que... O sea, de la sociedad, bueno, acerca de la ignorancia que tiene la sociedad sobre la ciencia y la tecnología. Que al final de cuentas, creamos una sociedad basada en ciencia y tecnología, pero muchos de nosotros no la comprendemos. Hay ignorancia e incomprensión. Y que, bueno, todo esto, entre la mezcla de la ignorancia y el poder, menciona el que tarde o temprano nos va a explotar en la cara. Ah, la ignorancia y el poder Juntos Pueden disfrutar De comillas Mil novecientos Estas son ideas De Carl Sagan Mil novecientos noventa y seis Fíjense en qué año Y de lo que hablo ¿Algo más? Me dice que la ciencia sirva a estar al final del universo Bien, 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 bien Bueno, sacamos así como cuestionamiento A ver, preguntas, dudas Cuestiones, inquietudes Pues, bueno, como menciona un poco del gobierno Eso Entonces hicimos así como ¿Qué tanto repercute el gobierno en nosotros? O sea, ¿qué tanto estamos...? Eso tiene que ver con el poder Ajá ¿Qué tanto hacemos caso? ¿Impacta? ¿Cómo nos impacta? ¿Cómo nos impacta? En la sociedad Ajá ¿Y qué hacemos nosotros como universitarios? Que ya tenemos un grado más Ajá ¿Qué hacemos los universitarios? Sí, ya estamos viviendo bajo una sociedad basada en ciencia y tecnología ¿Qué estamos haciendo? Ok, bien Bien, bien, bien ¿Alguna conclusión? No, llegamos a la incómoda Se quedaron aquí Ajá Creo que esto fue el pie para la conclusión Que no concluirá Bien, espero El siguiente fue sobre ¿Dónde? Mi acordeón La información está aquí Disponida a través de esto Pues entonces Es mi acordeón El siguiente paquete fue Los videos sobre Richard Feynman ¿A quién les tocó a ustedes? A ustedes les tocó Richard Feynman Bien Bien Les tocó a ustedes Y vamos a ponerle entonces acá las ideas En el pizarrón acá Ok Voy a pasar a Martín Lutero más a la izquierda Para que tengamos esta La otra no es tan importante Para esto Si para los veteranos Bien Ok Entonces Richard Feynman Feynman murió Me parece que en 1988 ¿Alguna? ¿Y qué es lo que vieron? El material que vieron De video ¿Qué nos pueden decir de ahí? Bueno, pues en uno De los videos Hablaba sobre Cómo se Crea una ley Ajá Que decía Que primero Para Crear una ley Tenemos que suponer Esa ley Y pensar después En las consecuencias De la función Podría traer Esa suposición Después de eso Tiene que hacer una comparación Con la naturaleza Ajá Y adelante Si se está de acuerdo De acuerdo Perdón Con los experimentos Que se han creado Pues entonces Esa ley Esa ley Pues se hace Primero una afirmación Primero una suposición Ah, una suposición O sea Alguien puede decir Esa sí La me responde Ajá Ahí lo manejaban Como primero Las suposiciones Una suposición Luego la suposición ¿Qué sigue? Consecuencia La suposición Sería como que La predicción De la que hablábamos En la sección anterior Consecuencias Luego Se hace el experimento Los resultados Mencionaba que No importa Quién haya sido Que haya tratado De proponer la ley Puede ser una ley De la ley Entonces Pueden Confirmarla O pueden Rechazarla Y No Hay Principio Recuerda Retomemos Lo que ya vimos antes Principio Principio De autoridad Esa es lo que se refiere Cuando dice No importa Quien lo proponga No importa Quien lo dice No importa Que tan famoso sea O tan importante Si el experimento Demuestra que no es cierto No es cierto Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando logras Tener algo Es porque Logras Contar Esas barras Para Entonces La confusión Da La motivación O sea Al revés La motivación Puede ser La que genera Confusión La que genera Motivación Ajá Y La motivación Entonces Lleva A la acción Y Entonces Habría Resultados ¿Y qué pasa Con la confusión? Permanece Desaparece Aumenta Desinuye Pues Puede Permanecer Puede O puede Desaparecer ¿Qué más dicen Los otros videos? Ah También dice Que sería Bueno Que puede ser feliz Viviendo Sin saber Algunas cosas En vez de Saber Bueno En vez De hecho ¿Qué es el motor De la confusión? La Suposición Que viene De El no saber De la ignorancia Entonces La confusión Viene de la ignorancia Y Es posible Es posible Vivir Sin saber Pero plantea Una alternativa Una alternativa O sea El dicotónico Dice Que él Prefiere Una de estas Dos posiciones ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? Vivir Con respuestas De lo que Sí No Una vez Lo que voy a poner acá Porque Me permite Usar Lo de ahí Vivir Sin saber O Vivir Con Respuestas Erróneas Que nos lleva A esta Fecha De acá A esta alternativa Que la misma El resultado Puede confirmar Mi suposición O Llevarme A una Falacia Si vivo Sin saber Cuál es la opción Da una opción No se queda Ay Soy feliz Ignorante No Esto genera Confusión Que esa Sobre es Motor Confusión Basada en la Ignorancia Que es Motor Para plantear Una siguiente Suposición Y es entonces Un círculo Que me lleva A Finalmente Este círculo Es un círculo Virtuoso Que me lleva A Conocimiento Este círculo Virtuoso Lo vemos Aquí Vivíamos Sin saber ¿Por qué Copérnico Escribió Su libro? No contesto No, ahorita Vamos con los que Siguen El siguiente Fue El siguiente Paquete de videos Fue El de Son dos videos Del profesor Este Gold David Goldstein David Goldstein De Caltech Y uno Del profesor Michio Kaku Y ese Lo revisaron Ustedes ¿No? ¿Sí? Ok ¿Qué fue lo que A qué podemos llegar Con las Observaciones Observaciones Del profesor Sean de Segan O Segan Esto es de Carl Segan 1996 Vamos entonces Con David David ¿Qué dije? Ahí viene el nombre ¿Sí viene el nombre ¿No? En el primer video ¿Cómo? Goldstein Si No lo sé Es Goldstein ¿Verdad? Se volvió Y Es una Esa Esa Y Goldstein Y Michio Los dos son físicos Los dos son físicos Goldstein es físico En Caltech Y Kaku es Físico En la Universidad De Estatal De Nueva York ¿Bien? Ok ¿Qué es lo que Dice Comencemos por Goldstein En los videos ¿Qué es lo que Dice? ¿Qué es lo que Dijimos en un principio Que uno no parte Del vacío No parte De la ignorancia Total Algo sabemos Partimos De algún Conocimiento Previo Que podría ser Incluso mágico Y de ahí Construimos Más Conocimiento Solo que estamos Tratando de hacerlo Con base En Pensamiento Crítico Y Ese pensamiento Crítico A su vez Basado En Ciencia Whatever that means Whatever that is Lo que sea esa cosa Entonces ¿A qué se define En particular En cuanto a El planteamiento De ideas O grandes descubrimientos De hecho El primer video Se titula ¿Qué sí Es un gran descubrimiento? ¿Por qué Esa frase? Es que El video dice Que recibían Muchas cartas De personas Diciendo que habían Hecho un gran descubrimiento Como cuáles Ciencia Dicen como Que han descubierto Que el origen Del universo Es diferente O que El color De los Procones Es la fe Los patrones son Cases O Platínica Que a ese Se equivocan Aquí no Lo menciona Entonces Mucha gente Pretende Hacerse famosa Diciendo que Un famoso Se equivocó Darwin No es cierto Y no creo Porque lo digan Los que están En contra De la teoría De la revolución Sino Ahí llega De repente Un No Darwin Ya no es válido Lo que se ha dado ¿Qué sí Dice Al final De ese video Que es un Gran descubrimiento Y en el siguiente Porto pone Un ejemplo De lo que Goldstein Considera Que fue un Gran descubrimiento En su momento ¿Sí? Al ver Por ejemplo La 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 Cuando Dos Cantidades O dos Lentes Vamos a decir Que parecían No relacionadas Distintas Bueno Yo vi que De la De la Eléctrica Y de la Magnética Sacó La velocidad De la Lucha O sea De dos Constantes Distintas Pensaron Que no Era No Tenían Como Relación Ideas Ideas Distintas Si Sacaron De ahí Algo Más Trabajar Recordí Como Es la Plasia Cuando Dos Ideas Distintas Dos Ideas Distintas Que parecen Relacionadas Si Están Relacionadas Y pone Ejemplo Eléctricos Son Uno ¿Cuál Especías? La Constante Eléctrica Vamos a Pasar La K Eléctrica El comportamiento De la electricidad Depende De esta K De esta Constante ¿Y cuál Es la Segunda? La Constante Magnética Estas Dos Se Juntan No necesariamente La Relación No es De adición La Relación De hecho ¿Cómo Fue? Vamos a Ponerle K E K Subíndice E Y K Subíndice E ¿Cómo Fue La Relación? Está Traer Un poquito Me parece K Subíndice E K Subíndice M Que dio C La Velocidad De La Y Efectivamente Este ya Es un Gran Descubrimiento Por Muchos Siglos Desde que Los griegos Descubrieron La Electricidad Como Esa Propiedad En la Cual Al Rotar Una Cosa Como Una Vecina Se Pega A La Tela Se Pega No sé Si se ha Pasado Que De repente O se Pega El Cabello Se Están Peinando Y Si Están Como Yo Así Si Tienen Chiquito Aparrado No se Puede Ver Que Sucede Se Pega Y a veces Cuando se Acerca En el Peño Otra Vez Salen Chispas Sienten Toques Por Ejemplo Y De ahí Viene El Concepto De Electricidad De La Palabra Griega Electron Que Significa Ámbar El Ámbar Es Una Resina También Sucede Si Frotan Un Vidrio Una Copa De Vidrio Un Vaso De Vidrio Si Lo Frotan Con Piel O Con Lama Por Ejemplo Y Lo Acercan Al Cabello También Se Va A Mover O Si Lo A Peñ También Se Mueven Y También Se Acercan Ese Vidrio O Ese Vidrio Frotado A La Pie Van A Sentir De También Una Chispa Un Toque Luego Le estudiaron Volta Franklin Y Otros Pero ¿Qué Era eso? ¿Qué Era Electricidad? Como dirían Ahí En mi rancho Sepa La Bola ¿Quién Sabe? Lo Podían Ver Incluso Hasta Después Lo Podían Usar Cuando Volta Inventó La Pila Pero ¿Qué Era La Electricidad? Por Otro Lado También Desde No Sabemos Cuanto La Gente Encontró Que Algunos Minerales Que Tenían Hierro Hierro En ciertas Condiciones Se pegaban A Fragmentos De Hierro Y De Ahí Los Chinos Inventaron La Brújula Imanes Y Cuando Unos Fragmentos De Hierro Con Esa Capacidad Lo Acerco A La Brújula La Brújula Se mueve A Es Magnetismo También Que Era Quien Sabe Lo Que Si Se Ve Es Que Cuando Froto Por ejemplo Una Regla Un Pein De Plástico Y Lo Acerco A Papel Eso Típico Lo Hacen En Las Escuelas Primarias Para Jugar Con Los Dichos O Extraerlos De Enseñarles Física La verdad No entienden Nada Porque No Le Explican Qué Está Pasando Finalmente Es Divertido Se Ve Cuando Uno Acerca La Regla Al Papel Este Se Levanta Sin tocarlo Ya lo Jalo Actúa A distancia Como El Magnetismo Este Borrador No Se Cae Pero Si Se Alcanza A pegar Un Poco Acá Se Pega Un Por Mejor También Están Los Borradores Ahí Están Los Dos Borradores Pegados En El Pizarrón ¿Cómo Es Eso Qué Es Eso Del Magnetismo Resulta Que A Través De La Trabajo De Los Electricistas Los Físicos Y Un Matemático ¿Quién Fue? James Ben Hizo Esta Relación Y Encontró Que Damos Un Número Igual A Que Ya Se Ha Medido La Velocidad De La Luz Conclusión ¿Qué Son La Electricidad Del Magnetismo? Son Luz Cuando Van Juntas Y De Aquí Surgió Una Gran Idea El Electromagnetismo Y Nuestra Civilización Actual Depende De Esta Descubrida Si Maxwell No Hubiera Llegado A Esto No Estarían Los Dispositivos Con Los Que Empezamos La Sesión De Hoy No Existirían No Son Posibles ¿Cómo Lo Hicieron? Y Ahí Teníamos Que Al Video De Caco ¿De Qué Habla Caco? ¿Qué Dudas O Preguntas Surgieron De En De Realizados Realizados Materiales ¿Qué Inquietudes Que Nos Comparten ¿Qué nos compartan? De 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 la De la Inquietud De la Confusión Que Menciona Feynman Por ejemplo De esa Ignorancia La Ignorancia Debe ser Un Motor Para Plantear Suposiciones Y Entonces Llegar A Con 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 El Siguiente Paquete De Videos Son Unos Que En Particular Son Producciones Del National Geographic Society ¿A Quienes Les Tocó Revisar Esas? A Ustedes? Ok ¿Qué Es Lo Que Dice ¿Qué Es Lo Que Se Plantea En Esos Videos No Fueron Escogidos Al Azar No Nos Encontré Aquí De 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 Ok Bien Entonces ¿Qué Es Que Dicen Los Videos Que Vieron Ustedes El Primero El Comercial De De Los Juegos Mentales Fue Del Programa Juegos Mentales Juegos Mentales ¿Lo han Visto? Si ¿Les Gusta? A mí Me 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 Siento No Científico ¿Eh? Un actor Un actor brasileño Ajá Ok ¿Qué es lo que Dicen en el Album? ¿O qué les llama La atención? Ahí nos planteamos De que Los sentidos Nos pueden Engañar Porque No todo Puede ser Como Lo Como Si Real Ok Los Sentidos Los Sentidos Nos Nos Pueden Engañar El juego De cámara Bueno O sea Como manipulan Para darnos Una perspectiva Y al moverse Es otra cosa Los sentidos Y Su contexto O sea Puede ser Que nos Engañemos De manera Natural Como fue ¿Por qué No le creían A Copérdico Que la Tierra Se mueve Y que El sol Está fijo Y que Es la Tierra La Que gira Cuando Toda la Gente Nos vimos En las Primeras Sesiones Lo que Vemos Todos Los días Es que Lo que Parece Que se Mueve Es el sol Y No Sentimos Que se Mueva La Tierra Nuestros Sentidos Son Engañados De manera Natural Pero además Se pueden Manipular Para ser Todavía Más Más Falibles Más Víctimas De Engaño ¿Qué es lo que Se muestra En ese Vídeo ¿Qué más? El Segundo Bueno Es Este Dos Verdades Y una Mentira Que Empieza Como Redactar Este Varias Frases Y La Son Dos Personas Una Persona Dice Tres Frases Primero Él Él Es Dirtais ¿Qué? Le Cuenta Así Como Que Una Historia Como Que Va A Ver Con Las Colores Y Tiene Que Adivinar Cuáles De Eso Que Las Estas Contando Cuáles Son Dos Verdad Y ¿Cuál De Esas Frases Una Es Falsa Y Luego La Señora Reves ¿En Que Se basa Lo que sí muestran Interesantes seguidos Muestran En qué se basan Para poder No adivinar Sino de alguna manera Llegar racionalmente A la Respuesta Precisa De cuál Frase Fue falsa ¿Y qué Notos An ¿Cómo evitamos El engaño? El engaño Se evita Con Conocimiento Previo Previo Y con Ese Se construye El Nuevo Como Descubrir Que algo Es falso ¿Qué más? Este fue en el segundo Y el Tercero Es Igual Como la Creencia Que tiene Cada Cada Persona Era Dos círculos Bueno Al principio Eran dos círculos Y era Su radio Que Por el radio Más grande Iba a ser la masa Más grande Pero no No es cierto No es cierto ¿Quiere decir Que el PC Mars Porque este Más grande Este Nos venimos Ahora Al conocimiento El conocimiento Previo Es una conferencia De Profesor Krauss Es físico No es biólogo Y él en el video Lo que Habla Comienza con un ejemplo De cómo Construir El conocimiento A partir De saber Muy poco Por ejemplo Él dice Él plantea Cómo podemos Conocer Qué es Una vaca Sin saber Exactamente Qué es una vaca Podemos Comenzar Con Plantear Puede haber La pregunta Una suposición Una inquietud Puede haber Vacas muy grandes Cuál es el límite Para el tamaño De la vaca Ya sea Porque nos interesa Comer carne O quizá Procir muchas leches O quizá Este Ya vi En algunos lugares Se usan Para trabajar En el campo Entonces Una vaca Más grande O un coro Más grande Le va a ayudar A dar más fuerza Para poder jalar Mejor el instrumento En el campo Entonces ¿De qué depende El tamaño De una vaca O incluso De cualquier Servigo? Krauss Que es físico Plantea Que podemos Comenzar Con modelos Por ejemplo Suponiendo Que la vaca Es esférica Es lo que dice ¿No? Y todos Los que están Allí en la audiencia Se empiezan a reír ¿Cómo es una vaca Esférica? Recuerden que ya El instante Que las vacas Son esféricas Y que hacen De fricción Por ejemplo No plantea Que cada vez Cuando no De fricción Él dice Que suponer Que la vaca Puede ser esférica Puede permitir Comparar Dos vacas De tamaños Diferentes La primera De radio Uno Y la segunda De un radio Del doble Dos R Dos R De ahí Es mucho En monomón Radio igual a uno Una O R Eso es la derecha Sería R ¿Vale? Y son Sabiendo solamente Conocimiento previo Geometría básica De planos Y de De plana Y tridimensional Podemos Deducir O construir Mucho conocimiento De cómo es una vaca Sin haber visto Una vaca Incluso Decía él Bueno La ¿Qué tan grande Puede ser la vaca? Pues la unidad Del tamaño Del volumen Del tamaño Del espacio Es el volumen ¿Cuál es el volumen? El volumen De la vaca Grande ¿Y cuál es el volumen De la vaca pequeña? Dice que tampoco Es necesario Siquiera acordarse De la fórmula Del volumen De una esfera Simplemente con que sepamos Que la relación El volumen Se mide Por ejemplo De un cubo Se mide Lado Por lado Por lado O sea Es Cúbico Sería él Imagínense Que la vaca No es redonda Sino que la vaca Es cúbica ¿Sí? Si la vaca Es cúbica Aquí El radio Sería simplemente R R cúbica ¿Y aquí el radio ¿Cuándo sería? 2 R cúbica ¿Sí? Entonces La proporción Es mucho mayor Y él decía Bueno La piel de la vaca Ahora regresando A la vaca Es esférica La superficie ¿En qué se mide? En unidades cuadradas El volumen Se mide En unidades cúbicas La superficie Se mide En unidades cuadradas Aquí El área De la vaca Sería R cuadrada Y aquí El área De la vaca Sería 2 R cuadrada ¿Qué tan grande Puede ser la vaca? Esto me va a decir El volumen Y dependiendo del volumen Va a ser la masa Tengo que probarme Conocimiento previo De otro concepto La presión ¿Cómo se define la presión? Fuerza Entre área La superficie La superficie Es la unidad La que se mide Es la unidad De área ¿No? Entonces Y la masa Es proporcional Al volumen Quiere decir que Conforme aumenta El tamaño de la vaca El volumen Aumenta En forma cúbica Si la unidad Fuera 2 Por 2 4 Por 2 8 O sea 8 unidades Mientras que La superficie Solamente aumenta En forma cuadrada 2 Por 2 4 Entonces aquí Tendríamos una proporción De masa 8 Sobre área 4 Muchísima masa Por lo tanto Muchísima presión Pero creemos que Fuerza es igual a Masa por aceleración Entonces ¿Qué tan grande Es la fuerza? Es el doble De la Numérica Del área Y entonces ¿Cuál es la conclusión De grado Respecto a ¿Qué pasaría Con la vaca? Si es muy grande Ah, ¿no? Entonces era La siguiente frase Que dice La superficie Aumenta Solamente En forma cuadrada La masa Aumenta En forma cúbica La La presión De la carne Sobre la piel De la vaca Aumenta Entonces En forma cúbica ¿Qué puede pasar Con esa piel De esa vaca? La fuerza Sobre la Sobre la Sobre la piel O la presión Sobre la piel Se aumentaría Demanda Tal En el cual La vaca Se Bueno Sería A lo mejor Más rápida De poder Preparar Hamburgueses Bien Entonces Necesitamos Conocimiento Previo Para construir El nuevo Y ese Conocimiento Previo No tiene Por qué ser Tan Grande No se No se Le quiere Saber Histología O biología Tisular De las vacas Para llegar A unas primeras Conclusiones Perídicas Es un primer Buen modelo Simple Pero ya A partir de esto Podemos ir Enriqueciendo Con más Conocimiento Y vamos Al último El último El último Paquete de videos Ya que estamos A punto De llegar A la última Nosotros Afortunadamente Nada más Fueron dos Sobre El Doctor Marcelino Serejido Les tocó A ustedes ¿De qué Habla O qué se refiere El doctor Serejido Marcelino Pirincho Para los cuates Les digo Este Fue mi maestro En la En la Tres Vamos a ver El doctor Serejido El doctor Marcelino Serejido Él habla De la Divulgación Para una Escolta Divulgación Divulgación Pero ¿Para qué Es la Divulgación? Para que la Quinta Conozca El Sistema De Copérnico O para que Conozca La segunda Ley De Newton O Para que Sepa La velocidad De la Luz ¿Es para eso? ¿Me Mencionaste? ¿Para qué? Para Una Cultura Compatible Con la Escolta Cultura Compatible Con la Ciencia ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que Según el doctor Serejido Es Tener una Cultura Compatible Con la Ciencia Compatible La Información Que se Sabe? Pero La Información En sí Bueno En una Sociedad Es lo que Forma Parte De la Cultura ¿Qué sería? ¿A qué se Refiere? ¿A qué se Refiere? El doctor Serejido Compatible Con la Ciencia La Compatibilidad ¿Cómo Usamos Esta Cultura Este Conocimiento Científico En la Cultura Para Interpretar La Realidad Menciona Un caso ¿Cuál Fue el Caso Que menciona? Donde Él Encuentra Incompatibilidad Entre Lo que La Gente Sabe De Cultura Y Cómo Lo Interpreta La Realidad De Ese Caso ¿Cuál Fue el Caso? Un Futbolista Un Futbolista Que Jugaba En América Que Un Goleador Cabañas Por Andar Donde No Debía Y Meterse Con Que No Debía Decidió Un Disparo De Arma De Fuego La Bala Se Alojó En La Cabeza Hubo Lesión En El Cerebro ¿Y Qué Pasó? Mandaron A Una Para Todo Pero No Se De Cuatro Cuarenta Y Tres 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 ¿No? En Lugar De El Cáneo Para Sacar la Y Luego A ver Qué Pasa Dice Una Amiga Con Madre Mía Que Ella Muchos Años Fue Médico Traumatólogo Se Trabajaba No Traumados Sino Traumatizados Si Los Traumados Son Psicólogos Traumatizados Son Traumatólogos Son Los Mecánicos De Humanos Son Los Que Reparan Descomponen Los Humanos De Los Cuerpos Humanos Y Realmente Trabajan Con Pinzas Talagros Desarmadores Si Hacen Las Cirugías Solo Que De Calidad Quilúrgica La En Descomendación Me Decía Ella Que Tienen Una Frase Todos Los Traumatólogos Neurocirujanos Traumatólogos Dicen Que Coco Que Se Abre Se Pude Si Un Coco Las Palmas Lo Abre Si No Lo Usan A Pudrir Y Coco Que Se Abre Se Pude Si La Neurocirugía Es Una De Las Más Difíciles Y Por Eso Es Que Finalmente En Alemania Desarrollaron Un Instrumento Que Se Lama Cuchillo De Rayos Gamma 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 Knife Utiliza La Variación Ahí Fue Importante Esa La Ecuación De Maxwell El Gamma Knife El Juguetito Tiene Un Precio En esa época Tiene Un Precio De 40 Mil USD Dólares Cuantos Pesos Son Muchos Y Con Ese Instrumento Operaron A Este Futbolista Y El Futbolista Sobrevivió Y No Solamente Eso Volvió A Jugar Fútbol ¿Qué fue Lo que Sucedió Lo que Nada Lo que Narró El Doctor Serigido Que Hizo La Gente Admiradora De La América Ese Futbolista Salieron a las calles A A A A Lo Dice Con Nombre Y A La Virgen De Guadalupe Por Haber Salvado Al Deportista Y No Solo Eso Es Sugir Que Para Que Esta Cultura Esta Sociedad Donde Sucedió Este Fenómeno Fuera Compatible Con La Ciencia Que Debería En Cambio Haber Sucedido Del Instrumento Cómo Funciona Esto Está Muy Caro Cuántas Cuántas Cirugías Se Pueden Hacer Se Pueden Hacer Tres Cirugías Al Día Y Cuánta Gente Lesionada A sus Lesiones Cerebrales Por Diferentes Causas Traumas Diario En Una Ciudad Como La Ciudad De México Gente En Accidentes De Tránsito Accidentes En Casa Accidentes De Trabajo Por Casos De Violencia Cuánta Gente Se Escogían 20 Personas Y De Esas Utilizaban 16 Iban A Morir Al Día Por La Si Tenemos Si Lo Pueden Usar Cuatro Personas Al Día Y En Un Día Tenemos 20 Lesionados 16 Se Van A Morir Y Solamente Se Van A Salvar Cuatro Estaríamos Al Menos Tres Más También Decía Que Si A Nadie Se Le Ocurrió Que Si El América Se Chima Si Todos Esos Partidos Jugaran Financiaran Los Jugaban Y Se Hacían Un Juego A Beneficio De E Se Hacen Conciertos A Beneficio De E Colectas En Beneficio De E Y Luego Hablaremos De Eso Hospitales Donde Se Requieran Esos Instrumentos Que No Los Hay Porque Son Muy Caros Y Termina Con Otra Sugerencia Hacer Esas Contar Ese Dinero De Ese Tipo Para Enviar Estudiantes A Alemania A que Aprendan Cómo Es Esto Y Que Se Hagan En México De Esa Manera Se Generaría Conocimiento Local Aquí Para Beneficiar A La Sociedad Por Eso Es Necesario Que Sepamos Cómo Aprendemos Cómo Generamos Conocimiento Y Cómo Sabemos Que Sabemos Lo Que Sabemos Y Que Sabemos Que Eso Es Verídico O Es Falacio Seguiremos Con Estas Discusiones Loquísimas En La Siguiente Sesión